Cuatro personas murieron el sábado en un atentado con bomba reivindicado por los talibanes en la mayor base militar de Estados Unidos en Afganistán, situada en Bagram. Así lo informó el secretario de Defensa Ashton Carter. Dos de los fallecidos eran soldados estadounidenses y los otros dos contratistas. En el ataque suicida con bomba, otros 16 soldados de Estados Unidos resultaron heridos y un militar polaco que participaba en la misión de la OTAN. El ataque se produjo cuando los insurgentes islamistas intensifican sus ataques en todo el país antes de la llegada del invierno boreal. La explosión evidencia la degradación de la seguridad casi dos años después del fin de las operaciones de combate de la OTAN en Afganistán y en momentos en que las fuerzas afganas tienen dificultades para frenar a los insurgentes islamistas. Pese a la retirada de la mayoría de las tropas occidentales de Afganistán en 2014, aún quedan unos 10.000 estadounidenses, quienes se encargan de formar, aconsejar y asistir a los soldados afganos en su lucha contra los talibanes y el grupo yihadista Estado Islámico.